Esto es Plena y Gole. Con Luis Plúa, con Luis Plúa, bienvenido a Plena y Gole, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias a Dios, tú sabes, ¿no? Aquí apoyando el equipo del Zamora, el barrio de Chorrillo. Viene la competencia de buscando al mejor timbalero de la LPF. Suena algo ahí para que la gente vea cómo se divierte la gente con el timbal de Luis Plúa, después de haber anotado tantos goles, ahora en modo de músico. ¡Vamos, Luis Plúa! ¡Samba, Lilo! ¡Samba! ¡El equipo de Chorrillo! ¡Nunca, Lulca, Lulca! ¡Porque somos morrilleros, morrilleros de verdad! ¡Eres tipo de Chorrillo! ¡Nunca, Lulca, Lulca! ¡Porque somos morrilleros, morrilleros de verdad! ¡Y así presentamos al timbalero de la semana! ¡A quién más? ¡A Luis Plúa! ¡Aquí, en Plena y Gole! ¡Ya saben! ¡Buscando al timbalero! ¡Eres el mejor timbalero de la LPF! Bueno, primero yo les salgo, ¿no? ¡Con un poquito de arena! Y ese... ¿Cómo es que se dice? ¡Eres el mejor timbalero de la LPF! ¡El equipo de Chorrillo! ¡Eres el mejor timbalero de la LPF! Esto es Plena y Goles